Mierda Hola, muy buenas ¿Cómo es posible que Esperanza Aguirre que tanto denuesta lo público lo exprima hasta momentos y hasta límites insospechados? Tiene más datos para explicar este comentario mío Don Juan Tucirí Don Juan, cuando quiera Sí, amigo mío Nos enteramos gracias a los compañeros de Voz Populi de que la Comunidad de Madrid llevaba pagando el recibo de la luz de la Casa de Esperanza Aguirre desde que empezó a ser presidenta de la Comunidad ya por el año 2003 y hasta que duró su mandato No sabemos si Esperanza saldrá con alguna de sus campechanías y dirá que esos son mamandurrias de pobres o alguno de esos comentarios tan divertidos y tan populares que le hacen durante tanto tiempo que la gente la prefiera a ella soltando chascarrillos chuscos a la formalidad y la rectitud que se le supone que debía tener ya ha dejado caer su entorno que esas facturas corresponden a la luz de la garita de seguridad de la casa no a la casa en sí pues ya tira el infiernillo del vigilante y el interfono por cierto ¿quién es el entorno? pues nada otra mamandurria que le han pillado a la jefa de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid Esperanza Aguirre y no pasa nada señores y no pasa nada menos mal que esta señora tiene en su haber el haber destapado la Gürtel menos mal y no pasa nada Gracias por ver el video.